La gestión que está llevando adelante la doctora Carolina Vargas Ignace en un convenio con la Nación en el cual estos son centros de acceso a la justicia. Y bueno, vemos el trabajo que hacen y hoy como lo hacemos todos los días, digamos, hemos salido con todo nuestro equipo, ustedes lo ven, al vicegobernador, al presidente subrogante, a los señores legisladores que todos los días nos acompañan, digamos, a estar con la gente, recorrer los barrios. Tiene una importancia fundamental este centro de acceso a la justicia que hoy está siendo visitado para ver la concreción de este anhelo del gobernador, el vicegobernador, los señores legisladores que tanto nos apoyaron en poder obtener un centro de acceso a la justicia más para Tucumán. Este es el segundo que tenemos, ubicado en la zona sur, una zona tan populosa y que ha crecido tanto y donde nuestro objetivo es que la gente pueda acceder de una manera fácil, de una manera eficiente y sobre todo que los medios económicos no limiten el acceso a la justicia. El Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación ha firmado un convenio marco con la provincia en donde se comprometían ambas partes a colaborar con el programa de acceso a la justicia que está impulsando el Ministerio de Justicia de la Nación. Y en ese marco la provincia se comprometió a colaborar para el funcionamiento de este centro, aportando, digamos, el inmueble de donde está funcionando actualmente el centro de acceso. Bueno, acá hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay abogados, digamos, que orientan de alguna manera también a poder resolver situaciones. Acá se hacen las mediaciones para poder encaminar las cosas para que, bueno, se resuelvan de la mejor manera posible. Es importante hacer obras que beneficien a la comunidad, pero, bueno, a veces también en la comunidad hay problemas que hay que ver de resolverlos y, bueno, y esta institución es la que se está encargando. Así que, bueno, a un mes ya de trabajo hicieron un gran trabajo y hoy hemos venido a visitarlo, a decirle que cuenten con nosotros, a acompañarlo. Por eso hoy estaca todos los señores legisladores que nos acompañan y, obviamente, el Poder Ejecutivo con el equipo de trabajo que realmente es técnicamente muy sólido, impecable y, bueno, y el reconocimiento de la gente que ustedes lo ven acá en el barrio.